¡Oh, qué delicia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hoy en día de hoy, mira, estamos listos para comernos de todo, ¿no? Sí, ya quisiera yo, pero no puedo. Pero puedo. Ahora sí, vamos, no a la parte rica, sino a la parte amarga, porque ya estamos listos para nuestro segmento de Noticias Virales. Son 10 horas con 39 minutos de la mañana y arrancamos de esta manera, Miyagi. Así es, Marcelito y queridos televidentes. Lamentablemente, dos personas fallecieron tras ser impactados por un vehículo. Una pareja de adultos mayores. Les presta atención, quienes se encontraban esperando un taxi, fallecieron tras ser atropellados por un conductor de una camioneta en la ciudad de Río Bamba, provincia de Chimborazo. En el video grabado por cámaras de seguridad, se puede ver cómo la pareja espera un taxi para subirse con unas cajas, pero lastimosamente son fuertemente impactados por una camioneta, dejándolos sin vida, tendidos en la calzada. Al lugar llegó personal policial y se confirmó que el conductor estaba en estado etílico. ¿Qué situación tan lamentable? Dos víctimas más. Nuevamente tenemos que pasar este tipo de videos donde el protagonista es el alcohol, donde el protagonista es estos choferes irresponsables que salen a la calle de esta manera y miren el accidente que causan. Dejan a padres, dejan a madres, dejan a hijos, dejan a todas las personas, porque simplemente estos adultos mayores que estaban tomando un taxi son víctimas y encuentran la muerte, producto de la irresponsabilidad de las personas que toman y salen a conducir de esa manera. Qué impactante, créeme que yo creo que todos los que vimos este video el fin de semana a través de las redes sociales nos pudimos sentir pero totalmente en shock frente a una situación como esta, porque puede ser tu madre, puede ser tu hermano, puede ser cualquier familiar de uno. Esto no es algo que tú puedes planificar ni nada, te sorprende. O sea, estos adultos mayores a lo mejor iban saliendo de la casa de sus hijos o iban trabajando, simplemente pidieron un taxi que venían con compras, o sea, son tantas las historias que pueden haber detrás de que se hayan parado en la orilla simplemente a subir las cosas al taxi para que venga un sujeto totalmente irresponsable y que a causa del alcohol sobre todo vaya y les quite, les arrebate la vida a estas personas totalmente inocentes. Así es. Qué horror, qué horror. Este conductor deja a hijos sin padres o a nietos sin abuelos. Esa es la irresponsabilidad y lo venimos denunciando muchas veces. No sé si hay algún tipo de sanción ejemplificadora para que la gente tome conciencia. ¿Cuántas vidas se están perdiendo producto de la irresponsabilidad y del alcohol? Vamos a avanzar entonces con información, ahora con temas así de delincuencia, porque varios sujetos en moto intentaron robar a un grupo de personas que esperaban en una puerta, así en la parte de afuera. No sé si es su vivienda, pero en todo caso esto fue en la ciudadela sopeña al sur de Guayaquil. En este video captado por cámaras de una de las viviendas que grabó este momento de pánico que pasaron estos ciudadanos, se puede observar también, se puede ver cómo estos sujetos llegan en esa motocicleta para robar las pertenencias, mientras que las personas, gracias a Dios, cierran la puerta y afortunadamente los asaltantes no lograron su fechoría. Esto ocurrió en horas de la mañana, por lo que piden que, por favor, haya más controles por parte de la policía, ya que la ciudadela está desolada. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué situación! Imagínate, estando con rejas, o sea, tenemos que encarcelarnos. ¿Sabes qué? Estaba poniendo atención al video, porque hay niños ahí. Ajá. O sea, ¿por qué tienen que vivir eso nuestros hijos? ¿Por qué tienen que vivir ese terror de estar en una ciudadela cerrada? Ojo, que está con reja por seguridad justamente frente a todo lo que está pasando. Entonces, así todos nuestros hijos corren peligro, de estar en la puerta y que sean asaltados. De que a lo mejor se haya accidentado justamente porque toda la gente cayó al piso. El temor, el pánico que provoca salir, pero controladamente, frente a una situación como esta. O sea, ¿en qué situación estamos viviendo ya? ¿Cuándo se va a acabar? ¿Qué tiene que pasar para que esto termine de una vez por todas? Porque no se puede salir a la calle. ¡Qué triste! ¡Qué triste lo que estamos viviendo! Así es. Pero bueno, vamos a continuar también, porque en un video captado por una cámara de otro conductor que esperaba en luz roja, se puede ver también como un sujeto armado que caminaba por las calles Pío Montúfar y Colón, al centro de Guayaquil, golpea el vidrio de un vehículo. A lo que se presume era para pedir, uno piensa que era para pedir una moneda, pero segundos después, mete la mano para robarle las pertenencias del copiloto. Ahí ustedes lo están viendo. Y para luego darse, pues, a la fuga. Afortunadamente, nadie salió herido, a pesar de que tenía un arma, pero sí vivieron momentos de terror porque el señor estaba armado. Suponte que se le ocurría disparar, ¿ah? Mira, mira qué situación con lo que tú comentabas al principio, de que este sujeto golpee el vidrio, y tú piensas que a lo mejor es para pedir una moneda. Y lamentablemente hay personas que realmente necesitan esa moneda. Y hoy en día hay temor. Porque créeme, yo me paro en el semáforo y ya no bajo el vidrio. Muchas veces sí lo hice con muchas personas, pero me da temor de que sean cómplices. O esas mismas personas te quieran intentar robar. Porque así estamos viviendo la situación en el país. Ya me... Hay desconfianza. Perdón, Jackie. Tú, por ejemplo, cuando estás en un semáforo, se te acercan personas a limpiarte los parabrisas. Claro. Otros a venderte alimentos o productos, ¿verdad? Y otros, inclusive, vienen señoras con nenes a pedirte una caridad, a pedirte una moneda. Terrible, sí, una situación lamentable. Entonces, ¿qué pasa? O sea, inclusive ahora uno, por temor, ¿qué es lo que va a hacer? No, déjenos más. No, muchas gracias. O sea, ¿por qué? Porque no quieres bajar los vidrios, porque no quieres correr ese riesgo de que de pronto, mientras te está distrayendo una persona por aquí, te rompen el vidrio por acá. O te meten la mano y se te llevan las carteras, o pueden asaltar a un familiar o alguna persona que esté en un bilón. Y es lo que decimos siempre. O sea, hoy en día, para las personas que tenemos vehículos, o las personas incluso que se suben al bus, salimos pensando que no sabemos con qué vamos a regresar, si vamos a regresar o no con nuestras pertenencias. Porque es al azar. ¿Puedes escapar de eso? Muy difícil. Muy difícil. Tienes que ser mucha suerte para que tengas la oportunidad de poder escapar. Y ahora, no solamente dices, voy a regresar con mis pertenencias o no, voy a regresar con vida o no. Así es. Así es como se está viviendo. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa. Siga con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!